Bueno, me da mucho gusto particularmente recibir en esta cabina Juan Miguel Zunzunegui, que es autor de varios libros, uno de ellos que yo se los he platicado aquí al aire muchas veces, incluso lo platicamos con Ángel Verdugo, que se llama La Tiranía de las Ideas, que es una forma de explicar un poco una serie de ideologías, de una forma cruda, pero de una forma además de todo muy sencilla para que todo mundo la pueda entender. Ayer estaba yo contándole a Juan Miguel cuando estábamos en el corte algo que realmente pienso. A mí me parece que por supuesto la forma más importante en la cual se ha dado una explicación de la mexicanidad se da en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, cuando de hecho nos explica por qué tenemos traumas y nos explica también por qué somos hijos de la Malinche, hijos de la Tiznada, porque luego se van a ofender en San Luis Potosí, pero somos hijos de ellos, de eso, porque fue mancillada la Malinche, pero a mí me parece quien ha tomado ese tema de la mexicanidad y que además de todo este tema de no estar culpando a los demás por nuestros propios fracasos es Juan Miguel Sonsunegui y me da mucho gusto tenerlo en esta cabina y le doy la bienvenida. Juan Miguel. Pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias. Oye, cuéntanos un poco. Yo sí quiero empezar desde La Tiranía de las Ideas, ahora Maciosare, que en todos estos libros en donde has de verdad explicado y te has metido, de una forma, a mí, yo no sé por qué en este país hemos perdido el humor, ahora somos, resulta que somos serios, cuando yo creo que ni Tenocht cuando buscó la gran Tenochtitlán fue serio, porque si no, no le hubiera puesto en dónde está, pero estás de acuerdo, no somos serios ni para eso. Exacto. Pero creo que el humor con el que cuentas la historia, con el que cuentas además de todo muchas realidades de los mexicanos y de esa forma que tenemos también de escondernos detrás de nuestra historia por nuestros propios fracasos, a mí me parece extraordinario y exquisito. Pues mira, es que a veces lo resumo en decir que cuento cosas que están para llorar y por eso las trato de contar de forma que te rías, ¿no? Porque además estoy seguro que cuando te ríes, recuerdas, aprendes y hasta procesas y analizas y te caen muchos veintes que de una manera demasiado formal, seria, filosófica, racional, pues no entiendes, ¿no? Y que justo tal vez hemos perdido el humor, no sé, como que hemos, los muchos intelectuales y académicos les gusta esta idea de nuestro castillo de mármol, ¿no? Donde hablamos en un lenguaje donde nadie nos entiende, tal vez tampoco nos entendemos nosotros, pero ponemos cara de que sí, que al final es un reflejo de la narrativa histórica, ¿no? Pero nos vemos súper interesantes, ¿no? Ah, no, se ve. Todo el mundo va a decir, qué bárbaro este güey, cómo sabe. Qué ideas ha estado teniendo, ¿no? Pero si te fijas, son muy parecidos a los murales, ¿no? Tuve los murales que plasman la historia de México, versión revolucionaria, y todos los héroes patrios están enojados, ¿no? Todos tienen esta cara adusta, seria, como si se levantaran y estuvieran todo el día y se durmieran pensando en la patria y en sus problemas todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante en un país que te dicen, el mexicano no lee, bueno, ¿y qué estás haciendo tú, intelectual académico, para que lea, no? Claro. Un mamotreto de 700 páginas llenas de pies de página, pues no lo van a leer, ¿no? No digo que no sea importante la actividad del académico, pero a la gente hay que darle, pues una versión, no todos son académicos en historia, en sociología, en semiótica, en lingüística, ¿no? Justo versiones donde puedas de manera fácil entender muchas cosas. Claro. Ahora, yo te quiero invitar para que platiquemos de esos libros, pero ahorita el nuevo, el que se está promocionando, es 1917, Traición y Revolución. Le decía también a Juan Miguel que me sorprendió porque es una novela muy bien lograda, con una buena investigación histórica, que habla desde, pues bueno, los inicios de la revolución, de la revolución rusa, la caída del zar, y hasta la implantación del Muro de Berlín y el derrumbe del Muro de Berlín. Estamos hablando desde 1907 hasta 1989, ¿no? Así es. Más o menos, el periodo de historia. Y está muy bien lograda, hay figuras muy interesantes que usted las debe de conocer, como es el propio Rasputín, ¿no haces ahí ninguna referencia a su... Digo, haces de las predicciones que hizo y de las profecías, pero no hablas de que su parte más preciada está en el Museo del Sexo de San Petersburgo? Sí, sí, aparentemente Rasputín estaba muy bien equipado, cuenta la leyenda. También dicen que el equipo que tienen en el museo no es de Rasputín, pero bueno, es una de las grandes leyendas de Rasputín que su éxito con las mujeres de la nobleza era que, pues, que había mucho Rasputín para dar, pero justo la parte que casi nadie conoce es las profecías de Rasputín, y por eso me parecía muy interesante rescatar ese tema o mostrar esa parte de Rasputín. Que también te voy contando la clásica en la que te dicen que era un pervertido degenerado sexual que manipulaba al zar, que siempre digo, si lo hubiera manipulado hubiera sacado a Rusia de la guerra, que es lo que él quería, y también te cuento la historia en la que era un místico santo que tenía poderes de sanación, y yo no te voy a decir quién era Rasputín, ahí están las dos versiones, esa es la parte bonita de contar la novela con dos personajes, Anastasia y Constantin, y así lo cuento a dos voces, la voz del revolucionario soviético proletario y la voz de la noble burguesa que está en contra de la revolución, pero me parecía que los 100 años de la revolución soviética eran un muy buen pretexto para sacar este libro. Y de verdad que queda una novela bien integrada, y empieza además de todo con una parte de la historia que a nosotros nos llega mucho que es la caída del muro de Berlín, la historia de este hombre de Jeffrey, el primero que lo mata cuando trata de... El primero que muere a los tres meses de que construyen el muro, muere la primera víctima, y tres semanas antes de que lo derriben, muere la última, son unas cosas muy trágicas, ¿no? Bueno, es que nosotros vimos en televisión la caída del muro de Berlín, y nos lo vendieron como el fin de una era terrible, ¿no? La era tiránica soviética, con toda esta exageración en torno a lo soviético, y como si fuera el inicio de una era maravillosa, ¿no? Y pues parte de los planteamientos de traición y revolución es ese, ¿no? Bueno, pues este mundo que tenemos ahorita, que no es tan maravilloso, es el mundo resultado de la caída del muro de Berlín, que es como plantear, bueno, la Unión Soviética, con todos sus defectos, que eran muchos, generaba un equilibrio donde precisamente, bueno, si en Europa inventaron el estado de bienestar, esta idea de que todo el mundo, hasta el proletario, de más hasta abajo, tiene que vivir bien, era por miedo al comunismo. Claro. Y de pronto ya sin comunismo es, ¡ay, te voy a dejar en todo el capitalismo! Ahora sí vas a ver de qué se trata, ¿no? Oye, otra de las grandes cosas de este libro, Juan Miguel, es que entiendes de forma muy clara y de forma muy simple la división entre los bencheviques, los bolcheviques, la división también que hubo y las tradiciones entre Lenin, Stalin y Trotsky, que fueron las tres principales figuras de la Revolución Rusa. Lo explica de una forma que también entrelazada con esta historia de amor y con esta historia después que termina, de verdad, es de los libros que va usted a disfrutar el final porque termina de una forma muy hermosa, aunque es triste también toda la historia de cómo se fueron perdiendo dos personas, cómo se reencuentran al final, pero también esa es una de las grandes virtudes, el entender también la complejidad del pensamiento y la complejidad que tenía que ver con el marxismo-leninismo, porque es complicado el materialismo histórico, todas las teorías de Marx, obviamente la religión como este opio del pueblo, etc. Lo explicas muy bien también entrelazado en esta historia. Bueno, pues es que justo, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de mis estudios, yo tengo una maestría en materialismo histórico, marxismo, teoría crítica. Me parece que es una de las cosas más interesantes de entender, el marxismo de verdad, ¿no? Como teoría política, social, económica. Pero justo otra vez, que no se quede a nivel intelectual, ¿no? Es algo que es una teoría muy compleja y que si tú realmente la conoces, pues tienes que hacerla fácil y accesible para todo el mundo, porque al final lo que está explicando Marx es por qué el mundo es como es. Y retomando, no a Marx, sino al marxismo, pues todo lo que hay de después, de verdad entiendes por qué el mundo está en esta situación tan terrible en la que está hoy en día. Pero, pues justo, uno, hay que bajarlo del Palacio de Mármol Académico a las calles, ¿no? Y dos, sacarlo de la teoría y el concepto y llevarlo al nivel de las emociones humanas. Porque al final, por más que nos tratan de convencer, sobre todo en nuestra cultura occidental, de que lo que nos caracteriza como humanos es la razón, pues yo en general en mis libros trato de rescatar el tema de sí, la razón es importante, pero lo que nos caracteriza son las emociones. Y lo que nos caracteriza por encima de cualquier otra cosa es que somos capaces de sentir esa hermosa emoción llamada amor. Y que si te pierdes demasiado en la razón, esa hermosa emoción del amor, la ocultas en lo más profundo de tu alma, de tu mente, de tu corazón, como lo quieras entender, ¿no? Y que, pues de pronto nos perdemos en la razón, y que la razón, pues no es compasiva, no es amorosa, y por eso la razón nos ha llevado por unos derroteros históricos, pues no tan racionales, ¿no? Oye, además de todo, también leyendo Tradición y Revolución 1917, te das cuenta de que el diagnóstico de Marx era perfecto, pero la resolución fue muy mala, ¿no? Bueno, justo el problema con los idealistas, ¿no? Que también me regreso a los idealistas de la Revolución Francesa. Claro, es que Marx da un diagnóstico perfecto de cómo es el mundo y de cómo iba a ser. O sea, la situación actual del mundo la describió. La situación es que al final los que llevaron a cabo la solución, pues no fue Marx, ¿no? Fue Lenin, fue Stalin, luego fue Mao, y pues justo el planteamiento fundamental de Tradición y Revolución, ¿no? Que es esta idea de, por más ideales hermosos que manejen los revolucionarios, si no se han sacado de su mente la obsesión del poder, del control, del dominio, aunque se crean su ideal hermoso, cuando toman el poder, que es realmente lo que quieren tomar el poder, lo van a ejercer igual. Y tú lo dices, además, de forma muy clara, me encantó esa frase, finalmente todas las revoluciones llevan a una dictadura y esas dictaduras terminan siempre en tiranía. Así es, porque al final todo revolucionario quiere, por encima de otra cosa, tomar el poder. Es esta definición de, el revolucionario quiere cambiarlo a todo menos a sí mismo, y los revolucionarios lo que hacen es, los de en medio convenciendo a los de abajo de romperse la cara contra los de arriba, para que haya un reacomodo de poder, y los de abajo se queden abajo. Y así han sido todas las revoluciones de la historia, porque nuestra mente está llena de obsesión, de control, poder y dominio. ¿Y saben qué? Yo le recomiendo mucho a la gente que lea este libro, 1917, Traición y Revolución. Es de Editorial Grijalvo, el autor Juan Miguel Zunzunegui, que todo lo que le acabamos de decir lo va a entender, lo va a poder platicar después, pero entrelazado con una novela muy bonita, que tiene además de todo un final extraordinario, que está muy interesante, que tiene que ver precisamente con el inicio de la Revolución Rusa, que tiene que ver también con el levantamiento del Muro de Berlín, con la caída del Muro de Berlín, todo esto con una historia de amor. Y además de todo, como una de las variables, más bien una de las constantes de los libros de Juan Miguel, es que es muy sarcástico en muchos de los planteamientos, y a mí me parece, y lo he dicho muchas veces, que el sarcasmo es la manifestación más acabada de la inteligencia. Así que es un libro inteligente, interesante, y además de todo, pues bastante ameno, porque es una novela a la cual felicito a su autor, Juan Miguel Zunzunegui. Gracias, Juan Miguel. Hombre, pues muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Qué bueno que te haya gustado tanto, y espero que a la gente le guste. Muchísimas gracias. Cúmprelo con Miguel Zunzunegui, 1917, Tradición y Revolución.